¿Qué es el municipio de Santa Berpetua? A nivel de la logística tenemos química, tenemos farmacéuticas, tenemos logística, tenemos alimentarias, lo tenemos todo. Bueno pues nuestras opciones de futuro ha sido el Plades Antiga, el nuevo aparcamiento y a partir de aquí todos los servicios derivados para el mundo del transporte como será un lavadero de cisternas alimentarias que queremos que marque un poco un referente a nivel nacional. El proyecto del Plades Antiga de nuestras instalaciones nace de que la empresa va creciendo y hay falta de este tipo de instalaciones en el municipio al gran crecimiento que tiene la población en logística. Y de aquí pues nace un poco la idea en colaboración con el ayuntamiento de crear estas instalaciones para dar el servicio al pueblo. El mundo del transporte sufrió una pequeña, no sé cómo explicarlo, degeneración en tracto a las empresas, todo el mundo apartaba a las empresas de transporte. Incluso yo tengo transportistas que van a sitios que no les dejan ni entrar al lavabo, prevención de riesgos, etc, etc. Y claro a partir de aquí pues las instalaciones que nosotros hemos hecho siempre se ha intentado hacer acorde a que el transportista esté a gusto, se pueda duchar. De hecho hay zona de lavandería para que puedan lavar su ropa y es un punto estratégico muy bueno para que puedan descansar, dormir tranquilos, asearse, ducharse y salir por la mañana a trabajar pues dignamente. Que últimamente pues esto en las empresas se estaba olvidando un poquito. La relación con el ayuntamiento nace de los cursos de formación que ellos imparten, para mí especialmente los de logística, todo el tema de logística. Es un ayuntamiento que colabora muchísimo, que escucha y que nunca quedamos quietos en proyectos, siempre vamos dando pasitos adelante.